Bien, continuamos porque anoche en el estadio Eladio Rosabal Cordero, con un penal muy polémico al final del juego, el Club Sport Herediano venció 2 por 1 al Municipal de Pérez Celedón, el campeón del torneo de verano, dijo presente, queremos estar ahí en los primeros puestos, para eso trabajamos el equipo de Edir Yaques y precisamente bajo esa premisa ha logrado hacer un buen inicio del torneo y aquí conseguir tres puntos valiosos en su propia casa. Iniciaba Ismael Gómez con este gol al minuto 10 en un toque ajustado al palo. Bien, yo dije que Ponce estaba, que era uno de los dos mejores extranjeros en este momento, está peleando esa condición con Ismael Gómez, porque además los dos son goleadores del campeonato. Así es, y que pareciera va a tener más presencia, don Mario, en ese torneo, recordemos que siempre fue reemplazo en el torneo anterior y ahora... Perdón, los dos no, Ismael es el goleador del campeonato ahora con Pablo Brenes. Así es, la pelota va atrás, ahora el equipo de Ediriano con otra llegada más y estuvo insistiendo el cuadro florence, ahí se lamentaba la oportunidad clarísima que tuvo, más ocasiones también ahora para el Pérez Celedón y esta que va a lograr repeler bien el guardameta Moreira y que se lamenta ahí el suramericano. Como suele ocurrir entre Ediriano y Pérez, una gran rivalidad, juego muy disputado, muy abierto, máxime por los movimientos que se dieron en el marcador. Pérez luchó con todo, pero tuvo la mala fortuna de un penal bastante dudoso al final del juego. Sí, por acá se insinuaba el equipo florence, otra insinuación ahora del equipo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!